Bueno, muy bien, como les decía hace un momento, estamos dando comienzo a esta videoconferencia sobre específicamente el sector rural. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la institución nacional de capacitación en Colombia, ha venido desarrollando una estrategia bien innovadora para facilitar la inclusión y la integración de las personas que trabajan en el sector rural. Tuvimos ocasión de conocerla en detalle hace un mes larguito ya y propusimos al SENA que hiciera esta videoconferencia y nos presentara en la serie de videoconferencias de OITES Interfor, aprovechando también el convenio SENA. Así que vamos también a iniciar la grabación de esta videoconferencia para que ustedes puedan contar y conocer la estrategia denominada CAMPE-SENA, que es una asociación de palabras entre campesino y SENA, por supuesto. Está con nosotros el doctor Luis Alejandro Jiménez, él es el director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA, desde donde se lidera esta iniciativa. Así que empezamos por agradecerte, Luis Alejandro, la generosidad con tu tiempo y tienes la palabra, por favor. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo a todas, a todos quienes participan en esta videoconferencia. De verdad que nos alegra mucho y mi agradecimiento especial a Fernando, a Sinterfor, por toda esta actividad que desarrolla en beneficio de la formación para el trabajo, especialmente en Latinoamérica. Desde Colombia, por supuesto, nos complace poder compartir con ustedes esta experiencia que estamos desarrollando y, bueno, igualmente hemos venido haciendo seguimiento gracias a Sinterfor, a otras experiencias en los países, amigos, que nos permiten entonces complementarnos y avanzar. Esperamos, cree, que este ejercicio que vamos a hacer también nos permita sobre todo aportar en algo a la construcción de modelos, de acciones en cada uno de los países a través de las instituciones de formación para el trabajo. Voy entonces a permitirme compartir unos aspectos de nuestra estrategia campesina, que como bien decía Fernando, pues es la articulación de los campesinos, no del campo, sino de los campesinos, y eso tiene una connotación que ya explicaré con el Sena. Para lo cual, pues entonces voy a compartir una presentación que tenemos acá y que, pues nos permitirá entonces contar un poco lo que ha sido el proceso. En realidad, pues partimos de los mismos orígenes del Sena y de la realidad del campo colombiano, pero el campo visto desde la óptica de la población campesina. Cuando nosotros hablamos de campo o de ruralidad, pues estamos hablando de un universo que incluye, pues el territorio, por supuesto, incluye toda la actividad que allí se desarrolla y todo el tipo de población que existe. Y por esa circunstancia, el Sena cuando inició, atendía, pues con un énfasis especial, su misionalidad es formación para el trabajo, pero igual es una manera de hacer redistribución del ingreso a través de los programas de formación para aquellas poblaciones que más dificultades de acceso tienen a los programas del Estado. Y uno de esos es los campesinos. Entonces fuimos trabajando a partir de las experiencias que tuvo el Sena en sus inicios, que atendía al campo, pero que poco a poco había ido abandonando. Y en ese sentido, pues nos fuimos encontrando con que se habían generado algunas acciones de, si se quiere, de exclusión a este sector, como a otros sectores en el caso de la economía popular. Por tal razón, luego de un análisis con todos los actores que ya vamos a ver, fuimos construyendo esto. Y quiero señalar, ya dije lo de Campesina, el porqué la fusión Campesinos y Sena, pero siempre acostumbro a destacar esta expresión, que es una esperanza de vida. Si lo alcanzan a ver en la pantalla, encontrarán qué de vida tiene un chulito allí verde, una UV verde también sobre la V. porque nos da realmente tres interpretaciones. El de vida, como se lee con B, pues es lo del deber ser para los campesinos. Y por supuesto, igualmente nos expresa que, por lo que ya mencioné, hay una deuda histórica del Estado con los campesinos en el caso de Colombia. No ha habido la suficiente atención. Entonces, por una parte es el deber, pero por la otra parte también es la deuda, la de vida, una deuda que tenemos allí. Y finalmente, pues la conube, la expresión de una esperanza de vida, de vivir de las personas. En esa dirección acuñamos nuestra definición. Y pues contarles que Campesina, entonces, es el resultado no de una inventiva de una persona, del director general o de quienes hablan, sino es una construcción colectiva, que partió precisamente de un diagnóstico y de una construcción en paralelo que fuimos desarrollando pues todo nuestro equipo de la dirección general. Vinculamos a los directores regionales y subdirectores de los 117 centros de formación que tiene el SENA en el país, recogiendo las experiencias de cómo se estaba atendiendo a la población campesina, dónde teníamos dificultades y cómo poderlas mejorar. Y en eso, pues no podía faltar la participación de los dolientes, los campesinos a través de las organizaciones, de las asociaciones de campesinos en todo el país con quienes desarrollamos varias secciones de trabajo y adicionalmente los integrantes de los consejos regionales en representación de los campesinos. El SENA, en cada departamento, en cada dirección regional tiene un consejo que tiene participación de distintos actores, entre ellos los campesinos y convocamos a ellos. Pero por supuesto, igual vinculamos a los sindicatos en este ejercicio de construcción colectiva, vinculamos a otras instituciones del Estado, a la FAO, quien también nos acompañó, a actores de los entes territoriales, de los departamentos y municipios, vinculamos a ese trabajo a otros actores como PD medios, grupos empresariales, algunos de la cooperación, algunas embajadas que tienen mayor relación con nuestro país y, por supuesto, la academia. Entonces, no fue un ejercicio de una o dos personas, sino de todo un conjunto de actores que nos llevaron entonces a hacer una revisión rápida de que existe históricamente alguna discriminación, alguna exclusión. Unos voluntarios, otros simplemente por la forma de hacerlo para atender a los campesinos. Y, por supuesto, una muy baja presencia del reconocimiento a esta población campesina como sujeto social, cultural, productivo, político, en las distintas dimensiones que él actúa y, pues, cómo negar que ha sido el campesino en el caso de Colombia la principal víctima del conflicto armado y que esa circunstancia, pues, primero ha destruido tejido social, ha limitado sus actividades y, por lo tanto, igual es una responsabilidad del Estado y tratar de tratar de dar respuesta con acciones para mitigar todo ese dolor que se ha vivido. Pues, ha habido expresiones, aquí solo menciono tres, por parte de las organizaciones campesinas, ejercicios que se han hecho en esa dirección de reconocer derechos y lograr su inclusión, un mandato agrario movido por distintas organizaciones en el país, una publicación de derechos de los campesinos que hizo la ANU, una propuesta de referendo campesino buscando llevar a rango constitucional estos temas de derechos y, bueno, acciones que muy poco fueron atendidas por posturas también políticas en el país de los gobiernos de turno y, por supuesto, todo no ha sido en vano porque ha generado algunas cosas. Los campesinos colombianos, a través de distintas organizaciones, pues, participaron en el proceso con Naciones Unidas para la declaración de los derechos de los campesinos. Algunas acciones de tutela y de otro tipo en el país llevaron a que las altas cortes hicieran ese reconocimiento del campesinado en Colombia, que se creara inclusive un comité especial ordenado por la Corte Constitucional para definir el tema campesino, situación que se dio, bueno, varios proyectos de actos legislativos. Y hoy tenemos en este gobierno, pues, para mencionar unas dos o tres cosas, que es el acto legislativo 01 del 2023 ya aprobado, que recoge precisamente todo ese tema de derechos de los campesinos a su reconocimiento como sujeto de especial protección. Y a ese se suma el acto legislativo 03 que crea la jurisdicción agraria en el país para tratar de ir de la mano con todos los temas de tierras que se requieren. Y, por supuesto, el proceso de activación de la reforma agraria en Colombia que va de la mano con el cumplimiento del punto 1, específicamente, reforma rural integral dentro del acuerdo de fin del conflicto, acuerdo de paz que llevamos en Colombia con las FARC, que es, por supuesto, un mandato para los colombianos. En esas circunstancias encontrábamos muchas barreras de acceso de los campesinos a los programas del SENA. Entonces, nos habíamos acostumbrado a formar, traernos a los campesinos de las veredas, de las zonas rurales, y formarlos en nuestros centros de formación en la población urbana, en la zona urbana. Y allí encontrábamos entonces dos o tres cosas que impactaban. Primero, que el campesino no cuenta con los recursos para trasladarse y asumir sus costos de sostenimiento en zonas urbanas. Si bien todos los servicios del SENA en Colombia son absolutamente gratuitos, lo que sí no cubre el SENA es la estadía del aprendiz en las ciudades. Y eso, por carencia de recursos, ya generaba entonces deserciones a mitad del proceso, pero sin proponérnoslo, inclusive, se estaba de alguna manera contribuyendo al desarraigo de campesinos que nos los traíamos de la vereda y terminaran o no su curso. Después no retornaban allí. Eso, por supuesto, afecta también los temas de la oferta de alimentos, de la seguridad y soberanía alimentaria. Se tenían requisitos muy altos de ingreso para los campesinos. El mismo Estado no había dado atención a los niveles de formación de los campesinos. Y entonces le estábamos exigiendo algo que, siendo deber del Estado, no lo había cumplido. No teníamos suficientes medios de formación, carencia de materiales para hacer la formación de cursos cortos o complementarios que llamamos en Colombia. No se reconoce la generación de puestos de trabajo que hacen los campesinos, simplemente porque no son empleos formales, son autoempleo familiar, pero eso tiene unas implicaciones de fondo, como lo vamos a ver. Y, bueno, las capacidades de las organizaciones campesinas también muy bajas por falta de apoyo. Creemos que ahí había que jugar un papel interesante. Bueno, los altos costos de producción. Convocatorias generales abiertas para todos los sectores donde involucramos a los campesinos, sin ningún tipo de diferenciación, para ofertar los servicios del SENA, pero en unas condiciones absolutamente desiguales con otros actores que ya estaban lo suficientemente capacitados para competir en esas convocatorias. La ausencia de instrumentos de caracterización. No había una estadística o un medio que nos permitiera decir que esta es población campesina y que es distinto a la población rural. En la ruralidad, pues, hay grandes productores, hay industriales, hay comerciantes, empresarios del turismo. Bueno, hay población indígena, hay población afro, los campesinos, hasta los grandes productores agropecuarios. Toda esa es población rural, pero no todo el mundo es campesino. Por eso esa caracterización era muy importante hacerla. Y, por supuesto, si no lo focalizamos, no podemos dar respuestas puntuales. Y un tema que también, pues, imposible ocultar es que al interior de la institución y hacia afuera faltaba mucha más articulación de los programas que el Estado oferta, de manera que pudiéramos avanzar. Aquí, pues, bueno, un objetivo general que básicamente lo que nos convocó fue a integrar, a articularnos para generar el reconocimiento y la atención diferenciada, pero igual integral a las campesinas y los campesinos. Entendiendo, por supuesto, todas sus particularidades, una serie de objetivos que tienen mucho que ver. Yo no me detengo ahí más o menos con lo que ya he expresado. Es cómo los atendemos mejor, cómo reconocemos esos saberes previos de los campesinos, porque solamente, a pesar de todas las debilidades que se tienen allí y por falta de atención puntual del Estado, pues, creemos que el campesino solamente es sujeto de hacerle formación. Tiene cosas que nos puede enseñar y por eso el reconocimiento de aprendizajes previos, pues, es suficiente. Es bastante que tenemos que aprovechar. Ahí, entonces, tenemos unos avances. Lo primero que hicimos fue en nuestras plataformas, los aplicativos de acceso, tiene el SENA para la inscripción a los programas, pues, empezar a hacer esa identificación, ese reconocimiento, que parte de simplemente decir, cuando voy a acceder, me identifico como campesino. Y si bien no tenemos la estadística nacional de la población campesina, su caracterización, pues, por ahora, vía autorreconocimiento, vamos construyendo una base de datos. Pero vamos dando pasos, por supuesto, en la tarea de crear lo que vamos a denominar el registro maestro campesino, una herramienta bien robusta, que nos va a permitir caracterizar la población campesina, pero a la vez articularnos de esos medios a otros programas, a otras plataformas del SENA, ponérnoslas a conversar e igualmente conectarnos hacia afuera. Entonces, ese es un cambio importante, que empieza por reconocer que el campesino es una población con características propias que merece reconocerse y atenderla de manera focalizada. El ingreso mencionaba que había dificultades en los altos niveles y entendiendo que el SENA hace formación para el trabajo, no educación formal, entonces retiramos una serie de requisitos académicos de presentación de certificados de educación formal a unos niveles que el mismo Estado no ha podido ofertar en la ruralidad y por esa razón decidimos que para todos los cursos del SENA, cursos cortos, titulados, formación complementaria y hasta el nivel de técnico laboral no exigimos desde este año requisitos académicos para que un campesino pueda matricularse o gestionar un curso de formación para sus comunidades. Otro punto, pues ya mencionaba lo de la formación en los centros, toda la dificultad que tiene y por eso entonces decidimos hacer formación, volver a formar a campesinos en la vereda, obviamente utilizando diferentes medios que son, estamos implementando aulas móviles, pero como el aula móvil implica un vehículo para transportarlo y también carecemos de vías terciarias para poder llegar a la vereda, entonces combinamos aulas móviles hasta donde sea posible, pero un kit de herramientas pedagógicas para los instructores que van a la vereda y entonces en su maletín, en su morral pueden llevar aplicativos, herramientas pequeñas, pero que nos garantizan también poder hacer la formación con calidad. vamos a utilizar por supuesto las fincas de los campesinos, que es el mejor ambiente de formación para la parte práctica, instalaciones educativas rurales que estén allí, el cruce de horarios los vamos a utilizar, y vamos a volver a un tema que ya está bastante avanzado, es de la formación a través de la radio, el campesino por su misma ocupación va trabajando y va escuchando la radio, especialmente las emisoras comunitarias, y a través de esos medios vamos a estar llegando con formación. teníamos un requisito que era no podemos hacer formación, el SENA no la hacía, si no contábamos con un grupo mínimo de 30 campesinos allá en la vereda, pues eso, población dispersa, es muy difícil lograr, y esa era una barrera para que el campesino se pudiera formar, pues si tenía 20 o tenía 15, el grupo pues no lo atendíamos, entonces se flexibilizó, y ahora atendemos grupos de menor tamaño, de acuerdo a las condiciones muy puntuales de cada región, y bueno, ya hemos hecho un aporte este año, con materiales de formación para que se lleven allí a la vereda, cosa que no venía ocurriendo, y eso pues va en beneficio de la calidad de la formación que ofrecemos, y por supuesto todo esto que mencionamos nos implica hacer una revisión de nuestros diseños curriculares, crear otros, y en esa tarea venimos avanzando, especialmente nos llama la atención la, pensando en los costos de producción que tiene para el campesino, toda la parte de insumos, entonces vamos a hacer un énfasis fuerte en la producción de insumos agropecuarios, de todo orden, incluido pues por supuesto el alimento para animales, que se puede hacer en la misma finca, cada uno de los campesinos, los puede ir generando y reinvertirlos en su propia actividad productiva, estamos mirando, haciendo ya la formación, en placa huella para generar capacidades comunitarias en atención al mejoramiento de las vías terciarias, para que algún día puedan llegar a todas partes el aula móvil que mencionaba, y que hoy no puede llegar, pero por supuesto para que también podamos contar con mejoras en las vías, para todos los procesos de ingreso, de insumos y llevar al mercado la producción que generan los campesinos. El tema de agroecología es prioritario para nuestra estrategia campesina, y todo lo que tiene que ver con medio ambiente y recurso hídrico. Hemos implementado entonces, a propósito de los saberes previos, una campaña fuerte, unas acciones muy definidas en torno a evaluación y certificación de las competencias laborales de los campesinos, para lo cual pues hacemos convocatorias específicamente para ellos, o sea, focalizadas únicamente para campesinos, y bueno, en este momento, en lo que va del año 2023, nos habíamos propuesto una meta de 20 mil campesinos, ya estamos por el orden de los 30 mil, pero pues es muy baja para lo que realmente se requiere y vamos avanzando. Y entonces dice uno, por esa vía de la certificación de competencias laborales, ¿qué beneficio le trae al campesino? Pues primero reconocer eso, esa certificación les puede habilitar para su movilidad laboral, en los casos de los pocos empleos formales que hay en la ruralidad, puedan ser tenidos en cuenta allí por quienes no se generan, y acreditada por el SENA. Pero fundamentalmente esa certificación la vamos a utilizar en dos o tres acciones específicas en el SENA. Modificamos el Fondo Emprender, que es un fondo que oferta recursos de capital semilla para iniciar emprendimientos en los distintos sectores productivos, y entonces creamos una línea especial para campesinos. Y a esa línea le decimos, basta no con que haya hecho tantas horas de formación en el SENA, sino si tiene el certificado de competencias laborales que el mismo SENA le expide y ya puede presentar su emprendimiento y acceder a recursos de capital semilla para que lo pueda desarrollar. O simplemente le decimos, tome una certificación, un curso de hasta 90 horas que los tenemos, y por esa vía facilitamos el proceso. Pero de una vez me voy a adelantar y decimos que para el tema de esa certificación también la vamos a utilizar para que reconociendo el conocimiento, las habilidades y destrezas que tienen los campesinos, ellos mismos en algunos temas, por supuesto no en todos, nos puedan servir de instructores del SENA para mantener todos ese conocimiento que allí está acumulado. y entonces con la certificación de competencias laborales que expedimos pueden inscribirse en nuestro banco de instructores del SENA y por supuesto podrán ser contratados. Así que le damos uso y creamos igualmente una acción de formación, un programa de formación especializada para generar capacidades de asociatividad, de organización de las campesinas y los campesinos, que lo llamamos la FED, la formalización especializada, y allí eso va por convocatoria pública para que cada organización arme su propio proyecto de formación, lo ejecute y el SENA le coloca recursos. ¿Y cómo habilitamos a esas organizaciones? La certificación de competencias laborales de al menos la mitad de sus integrantes pues nos ayuda para que pueda abordarse el proceso. Y entonces tanto, ya lo había dicho, en evaluación y certificación de competencias hacemos convocatorias vocalizadas o cerradas para campesinos, por supuesto hacemos lo mismo en el Fondo Emprendedor. Bueno, venimos trabajando en el tema de las mesas sectoriales, que esos son unos espacios de diálogo, de concertación y participación con las comunidades en los distintos sectores productivos, pero hacemos ahora un énfasis especial en economía campesina. Allí se asientan, pues por supuesto a SENA, en instituciones del gobierno, de la academia y de los sectores productivos. Vincular a los campesinos para que nos ayuden desde allí a expresar sus necesidades, saber cómo, dónde tenemos que hacer mejoras, ajustes en nuestros diseños curriculares y a través de las normas de competencia. Esas mesas nos dan los insumos para generar las normas de competencia laboral, que entre otras cosas también se utilizan para los diseños curriculares. Así que la participación allí es muy importante y estamos creando precisamente el próximo 4 o 5 de diciembre vamos a presentar la mesa sectorial que estamos creando de economía campesina para hacer que se especialice también la atención que estamos buscando prestar. Y por supuesto eso nos ha llevado a una serie de revisión de ajustes normativos al interior de la entidad. Todo aquello que decía eso no se puede porque hay un decreto, porque hay una resolución, porque hay una circular que no lo permitía, pues bueno, pues ajustando toda esa normatividad estamos llegando a prestar el servicio. En esta gráfica básicamente mostramos que las campesinas y los campesinos pueden ingresar a través de todos los programas que tiene el SENA, pero que en su interactuar de los programas al final tengamos unos campesinos con atención integral que nos puedan generar algunos productos. Aquí solo mencionamos tres. Es un campesino formado y certificado, unas unidades productivas campesinas establecidas o fortalecidas y unas asociaciones campesinas que igualmente estén fortalecidas, que estén consolidadas y puedan cumplir su objeto social. Pero esto es como lo que hace en la primera fase del SENA y en una segunda fase tenemos la articulación con otras acciones. Esto ya mencionaba lo del mundo emprender, la formación especializada para la economía campesina y todo eso interactuando con otros entes del gobierno nacional, con los territorios, los gobiernos territoriales, los organismos de cooperación, la academia y el sector privado en aras de que finalmente todo ese ejercicio concluya en la seguridad, soberanía alimentaria que para el caso de Colombia más que nunca es necesario en el propósito de construir la paz total que menciona nuestro presidente, que ha estado empeñado en ello y que están recogidos precisamente en el plan de gobierno. Estas son algunas de las normas que nos rigen, algunas de las que hemos tenido que ir cambiando y que hoy son el soporte legal de nuestra estrategia. Estos son acuerdos interiores del SENA con los que lo hemos creado y lo hemos ido reglamentando. Es un poco la estructura de la que simplemente quiero mencionar que depende de nuestro director general, que hay un coordinador general, que hay un comité articulador en el nivel nacional, que es una instancia de consulta, de asesoría, para poder ir avanzando en la implementación. Pero también creamos en las regiones, en los departamentos, creamos unas zonas del país, lo integramos en ocho zonas y luego en cada departamento, en cada regional, tenemos unos comités en los que participan mayoritariamente las asociaciones campesinas para desde allí construir planes de acción territoriales que nos permitan llegar con pertinencia, con una respuesta pertinente del SENA y olvide decir a propósito que uno de los cambios que incorporamos es que el SENA venía tradicionalmente atendiendo a la población por oferta para todos los sectores. Se genera una lista de cursos, se ponen en conocimiento y quien desee inscríbase. En este caso estamos cambiando y lo que haremos es atender por demanda. ¿Qué necesita? ¿En qué se quiere formar cada una de las comunidades de acuerdo a sus intereses, a las vocaciones productivas regionales y eso nos permite entonces generar la respuesta que nos garantizan dos cosas? Pertinencia, permanencia de los aprendices en las acciones de formación y por supuesto calidad. Esas son más o menos las líneas gruesas con las que trabajamos desde SENA a través de Campesena y con las que ponemos en práctica un poco este mensaje que expresó nuestro presidente Gustavo Petro el día de su posesión, el 7 de agosto de 2022, haciendo referencia a que históricamente ha habido muchos imposibles, muchas cosas. Esto no se puede, esto no se puede y entonces aquí ya nosotros no decimos como presidente que empezamos a trabajar sino que estamos trabajando para que más imposibles sean posibles en Colombia y en este caso para la población campesina. Muchísimas gracias, Fernando y pues atentos a sus inquietudes. Muy bien, Luis Alejandro. Muchísimas gracias también por tu presentación. En este momento podemos entrar a un intercambio. Las preguntas que tengan, por favor, si les parece formularlas a través del chat o incluso creo, Lorena, si nos ayudas, abrimos los micrófonos para hacer las preguntas muy breves, por favor, para darle oportunidad a todos. Así que nada más indíquenos y vamos entonces con las inquietudes y las preguntas que tengan. Tenemos varias personas de Haití, de Costa Rica, de Panamá, de México, de Chile también. Nos alegra mucho haber llegado a todos estos países, a las personas que están interesadas en esta presentación. Así que las preguntas, si alguien quiere, por favor, proceder. Virginia tiene la mano levantada. Gracias, Lore. Virginia, por favor, adelante, desde el Ministerio de Educación de Chile. Un gusto verte, además, Virginia, de vuelta. Adelante. Igualmente, Fernando, saludos a todas y a todos. Luis Alejandro, una pregunta. En todas las estrategias que tienen para el trabajo con el mundo rural, con los campesinos, si hay alguna línea particular que tenga que ver con los jóvenes rurales, pensando en que muchas veces los campos empiezan a despoblarse, por lo menos en el caso chileno es así, y entonces necesitamos cómo hacer, cómo hacemos más atractivo el campo y una estrategia es la formación, pero también que los jóvenes puedan volver después a sus campos y ser agentes de cambio. Y muchas veces hay un tema cultural que dificulta eso, porque vuelven a los campos y están sus padres y no tienen posibilidades de incidir o de ir a hacer innovaciones para que finalmente también el bienestar también llegue usando más tecnologías, trayendo, como se planteaba acá, emprendimiento, etcétera. Pero a veces los jóvenes quedan como excluidos y eso hace que finalmente se vayan. Entonces, esa es una de las preguntas, si hay alguna política especial para jóvenes y si en particular también, cuál es la alianza con educación, pensando en sistemas de educación permanente, que como estas capacitaciones también forman parte de una gran trayectoria de las personas, donde exista este reconocimiento que tú planteas a través de la certificación. Eso. Gracias. Alejandro, quizá puedas parar la presentación para volver a tu imagen, si quieres stop sharing o parar presentación, algo así. Bueno. Entonces, mencionar que... Tu cámara tal vez se apagó, no te vemos. Ahí está. Ah, no. Bueno, adelante. Te escuchamos de todas maneras, Luis Alejandro, así que no hay problema. ¿Ahí me están escuchando? Sí, 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 sí. Lo que no te vemos, pero... Ahora ya está suspendida tu presentación, pero tu cámara puede estar apagada. Ah, bueno. ¿Quiere qué? Listo. O sea, y me la habilita. Tal vez... Y bueno, ya. Muchas gracias. Bueno. No, pues muy bien, Virginia, su inquietud de entorno a los jóvenes. Aquí, importante mencionar que en el caso colombiano parte del problema que buscamos ayudar a resolver con Campesena es precisamente que en los procesos de confrontación interna que ha vivido el país dolorosamente, la población joven pues ha sido objeto de reclutamiento por la fuerza para llevársela a grupos al margen de la ley, pero por supuesto también el Estado hace... ha hecho su ejercicio de vincularlos al servicio militar, bueno, a otras actividades que hacen un poco forzada la migración de los campesinos, pero pues también los temas de desplazamiento, los temas de baja rentabilidad, sostenibilidad de los proyectos productivos, la ausencia de proyectos de vida estables, pues hacen que el campesino migre y por fundamentalmente los jóvenes. Entonces, lo que estamos también diciendo es algo hay que hacer en esa línea y casi que es crear una especie de retén invisible para que por vía de contribuir a generar condiciones de proyectos productivos, de proyectos de vida estable allí en la comunidad, en la zona veredal, pues puedan entonces nuestros jóvenes sentir la motivación y quedarse allí. Por lo tanto, para Campesena y para todas las acciones del SENA en todos los sectores, nuestras prioridades sin por supuesto querer con eso generar exclusiones a los mayores, a los hombres, pero nuestras prioridades creo que están y aportan más en la medida que logremos hacer una atención oportuna, eficaz, eficiente a las mujeres y a los jóvenes y en eso estamos empeñados. Creo que nuestra propuesta que les he presentado contribuye muchísimo a ese propósito. Bien, gracias Luis Alejandro. Hay una pregunta desde México de Sergio Garzón que nos dice si hay algunas métricas, algunos indicadores de medición del programa cuantitativos o cualitativos. Sí, efectivamente todo lo que vamos generando pues tiene una construcción de indicadores, una definición de metas y aquí les puedo contar que todo ese ejercicio que hicimos con muchos actores nos llevó después a decir bueno, cómo funciona si cada uno de los programas del SENA pues anda con un enfoque y precisamente lo primero que logramos fue la articulación y no se trataba de crear un programa nuevo que rompiera los que ya venían porque los programas siempre han sido buenos solo que el campesino no estaba accediendo y entonces dijimos aquí no hay que crear nada nuevo con lo que tenemos lo podemos hacer hay que flexibilizar condiciones de ingreso interpretar los intereses de ese sector y de hecho lo empezamos a hacer sobre la marcha ir construyendo e ir haciendo y les quiero contar entonces que en ese propósito de tener algo ya formalmente establecido creamos un proyecto de inversión pública del gobierno nacional que llamamos el proyecto BIPIN en Colombia y ese proyecto fue presentado avalado ya aprobado por el ministerio del trabajo y por planeación nacional empieza en pura ejecución a partir de enero próximo lo que hemos hecho lo que les he comentado en este año ha sido articulando acciones este programa aporte aquí en esta dirección y vamos sumando pero ya unos indicadores y unas metas muy definidas las tenemos en ese proyecto que además nos permitió involucrar atender a generar las condiciones para atender a la economía campesina pero incluimos otro componente que es el de economía popular es decir aquellas poblaciones que estando en zonas urbanas desarrollan también actividades que no tienen las estructuras organizativas el reconocimiento de la formalización y entonces por esa misma vía vamos a atender los dos programas porque entre esos en las zonas urbanas también hay mucho campesino el que ha tenido que abandonar a buscar otras alternativas y que tiene de pronto la tienda o que tiene un pequeño fruber y eso está atado a la actividad que desarrolla su familia en el campo de manera que vamos en esa línea bien Luis Alejandro ¿ese proyecto ya tiene estado público? ¿se podía consultar en algún lado? sí acaba de acaba de ser aprobado esta semana precisamente por planeación y lo estaremos colgando a nuestra página web para que también sea objeto de la consulta pública aún no está pero por lo que les comento la aprobación final de planeación se dio esta semana y por supuesto ya en nuestro plan indicativo nuestro plan de acción del SENA para el próximo año y nuestro presupuesto comprende recursos para su ejecución excelente que bueno muy buena noticia vamos a anotarles que igual en el plan nacional de desarrollo del SENA para los para este gobierno pues quedó incluida la estrategia campesena como una acción prioritaria de gobierno perfecto excelente vamos a estar muy pendientes porque yo creo que la medición y el juicio con que Colombia organiza los proyectos y los inscribe en el banco de proyectos y hace la evaluación previa y de ejecución siempre da una muy buena teoría del cambio digamos para esto tenemos otra pregunta que nos dice con por ejemplo con qué herramientas llegan a un campesino para el entrenamiento y con qué equipos por ejemplo en hidrofonía o análisis del suelo tú te has referido un poco a los kits capaz que por ahí tengamos más más pistas Luis Alejandro sí efectivamente como lo mencioné bueno primero buscaremos toda la mayor atención presencial y y eso entonces nos implica también unos esfuerzos económicos adicionales para poder garantizar que nuestro instructor tenga la posibilidad de costear su traslado a la vereda a ir a hacer allí la formación y utilizamos infraestructura que tienen los municipios que tienen las instituciones educativas que tienen las comunidades un salón comunal y demás y con esa estructura vamos actuando ahí nos implica entonces generar costos de de traslado de esos instructores lo que conocemos como viáticos pero igualmente estamos pensando seriamente en generar otros apoyos vía motocicletas y demás para que el instructor pueda ir a donde no pues a donde no llegan los medios o las rutas de transporte normales entonces seguramente estemos implementando motocicletas para para llegar allí y por supuesto como ya lo mencionaba las aulas móviles que están totalmente dotadas de todos los equipos de todas las herramientas pedagógicas para poder cumplir su labor y donde definitivamente no lo pueden entonces buscamos que en su maletín el instructor con ese kit pedagógico que ya está diseñado estamos en proceso de compra en este momento es decir antes de terminar el año tenemos tenemos comprados ya la primera el primer paquete de kits de formación que recoge todo eso esas herramientas por cada una de las actividades por cada uno de los cursos dependiendo de su especialidad pues está diseñado el kit de elementos para la formación excelente que puedes recordarnos un poco con qué entidades se articularon para caracterizar la población campesina para llegar a esta definición también de la economía campesina sí claro primero les decía de la articulación al interior de la entidad pero igualmente hemos ido generando en una primera instancia con otras instituciones del nivel nacional instituciones públicas del nivel nacional y ahí por ejemplo tenemos al ministerio de agricultura a la agencia nacional de desarrollo rural tenemos a la sociedad de activos especiales que tiene que ver con el tema de las tierras a la agencia nacional de tierras para todo el tema de la reforma agraria donde nosotros concurrimos con lo que implica formación en todos los procesos a la unidad de restitución también de tierras con el la organización solidaria en el país bueno con el ICA por los temas de producción de control sanitario y demás con todas las instituciones eso es una política ya en el gobierno nuestro director general del SENA participa en el consejo de ministros como invitado hace parte de permanente de las acciones allí y entonces allí interactuamos con todos los actores del gobierno nacional para poder dar respuesta ahí no hay uno que escape tenemos alianzas por ejemplo con el ministerio de ciencia y estamos en el proceso de una convocatoria para adelantar procesos de innovación en materia de economía campesina tenemos alianza con el ministerio de las tecnologías de las comunicaciones con MINTIF para efectos de la cobertura que debemos dar en territorio para que pueda haber la conectividad e utilizar todas las herramientas formativas bueno es con todos por supuesto nuestro ministerio del trabajo es ahí y la otra la otra articulación entonces es con las gobernaciones con las alcaldías para poder sumar los esfuerzos aquí regionales y por supuesto la academia yo aquí tengo que mencionar había mencionado lo de la FAO pero por supuesto estamos con la OIT por eso estamos acá en esta videoconferencia que es muy valiosa es muy valiosa y ahí vamos entonces también con varias universidades con las que venimos interactuando les mencionaba lo de la radio en Colombia hay una experiencia muy interesante realizada a través de Acción Cultural Popular el programa de Radio Zutatenza creo que fue el pionero en Latinoamérica en la formación a través de la radio que básicamente fue para campesinos y ellos nos están acompañando en unas mesas de trabajo de asesoría para la implementación del programa de formación por radio es decir aquí el espacio es abierto para todo el mundo la apertura del SENA es cómodo cada quien aporta un granito de arena decimos para que finalmente la formación integral la atención integral a los campesinos pueda darse excelente una de las digamos grandes ventajas que tiene el SENA en su gran cobertura ha sido llegar a arreglos también con las empresas para facilitar la modalidad de aprendizaje o conocida como modalidad dual o aprendizaje en alternancia donde como su nombre lo indica se alterna la formación con los lugares de trabajo dentro de campesina dentro de la estrategia campesina que espacio está teniendo la formación dual nos preguntan acá si se trabaja con los jóvenes en estas áreas rurales con la formación dual bueno no ha sido tan fuerte el proceso de formación dual y menos en tema campesino pero mire que coincide esta semana estábamos reunidos con nuestro director general y el director del instituto geográfico Agustín Codazzi con quien con quien vamos a adelantar unas acciones de formación para la elaboración del catastro entonces vamos a formar líderes campesinos para los que nos sirven allí de guías al catastro para Agustín Codazzi para adelantar los procesos de actualización del catastro para la creación del catastro multipropósito y hemos acordado con ellos precisamente convertir esa alianza de formación allí en un programa también pionero de la formación dual donde nuestros aprendices en las áreas de catastro van a ser vinculados por el propio instituto geográfico Agustín Codazzi para que sientan el aprendiz que allí hay una oportunidad de vida pero que igualmente está allá en el territorio lo vamos a hacer en regiones formar allí y en Agustín Codazzi los va vinculando de manera que nos garantice su proyecto de vida al aprendiz pero igual el desarrollo de una política pública de catastro multipropósito en el país estamos dando comienzo y bueno ahí hay algunas empresas privadas con las que se está en esa etapa de diálogo de mirar cómo hacerlo ayer por ejemplo también nos reuníamos con el gremio ganadero con Pedegán que por supuesto es de grandes productores pero mirando con ellos cómo podemos generar unas acciones que nos permita conjuntamente formar campesinos e irlos involucrando en procesos prácticos de ganadería en esas grandes explotaciones que tiene el gremio Pedegán en el país excelente excelente yo no veo más preguntas en el chat si me permites yo solo te haría una pregunta también digamos de englobadora y es hay una altísima actividad yo creo que es un programa de inclusión también una estrategia de inclusión en un país que como casi toda la región tiene un alto peso de su producto bruto en la producción de alimentos y producción de bienes del sector agropecuario ¿qué conexiones tiene esta visión con las cadenas de valor de generación de productos procesados y con el tema digamos de cómo llegar a mejores articulaciones de la producción campesina con estas cadenas de valor en los productos que se agroindustrializan por decirlo así sí un poco por la por la premura de tiempo omití mencionar profundizar el tema de de la FEC la formación especializada para economía campesina que busca generar por una parte las las capacidades las condiciones de generación de procesos asociativos las capacidades de dirección de administración todo el tema jurídico contable tributario para que las organizaciones como tal perduran y sepan desarrollar su actividad pero un segundo componente tiene que ver con el impulso a que esas organizaciones se puedan convertir en integradores comerciales de la producción de los campesinos por los volúmenes y por la gran diversidad de productos que maneja la economía campesina hay que sí o sí implementar procesos asociativos y en ese ejercicio entonces venimos ya desde el SENA también desarrollando articulación con otros actores con grandes superficies que distribuyen alimentos y venimos igualmente conversando con algunos gremios por ejemplo la semana pasada en el Congreso Nacional de ACOPI en Barranquilla nos reuníamos con ellos ACOPI son pequeños industriales y estamos generando unos espacios de cómo el campesino genera producción se articula se asocia con los pequeños industriales hacemos la transformación generamos valor agregado y vamos desarrollando toda la cadena eso va va muy bien creo que hay toda la disposición pero venimos desarrollando otras acciones por ejemplo conjuntas de acción comunal urbanas con alcaldías en los municipios donde estamos implementando los mercados campesinos que consisten fundamentalmente que nuestro productor lleva a esos sitios de venta directa al consumidor nuestros productos y por supuesto acorta la cadena de intermediación con beneficio tanto para el consumidor que compra más económico pero fundamentalmente para el campesino productor que recibe un precio más justo por lo que está ofertando bien excelente ese es un punto también había si quieres una pequeñísima mención a la ley que está fomentando las compras públicas para la economía campesina que me parece muy interesante experiencia también en Colombia bueno yo diría que hay varias leyes en las que ya hemos logrado también dar pasos por ejemplo creamos una ley que está orientada a crear las condiciones favorables para los temas de asociatividad en el país es una ley aprobada del año anterior de la que entre otras cosas fue autor como senador de la república nuestro doctor director general del sena el doctor Jorge Londoño y crea allí toda una serie de condiciones esa ley nos llevó a pensar que igualmente o mejor en paralelo se venía haciendo el ejercicio de atender la necesidad de acortar la cadena de intermediación y vimos cómo era necesario trabajar en dirección a que las instituciones del estado colombiano que en su misionalidad tienen que adquirir alimentos de origen campesino pues contribuyeran también en ese propósito y le compraran de manera directa un porcentaje de los requerimientos instituto bienestar familiar el INPEC para la población que atiende el programa de atención a a los estudiantes el PAE seguridad alimentaria para los estudiantes que parte de esa producción y entonces la ley dice de compras públicas ley 2046 del 2020 establece que al menos el 30% de lo que cada entidad pública requiere para sus programas de atención a la población sean comprados directamente a los campesinos estamos en ese proceso hay algunos temas de ajuste de reglamentación que se están implementando pero es un propósito que el mismo Estado sea que este propósito no sea una tarea de los de únicamente el sector privado sino que el Estado a través de sus propios programas estimule también la compra de los productos con precio justo con pago oportuno a las comunidades campesinas productores excelente Luis yo creo que ya para cerrar no veo más preguntas en el chat perdona que te haga una última pregunta de mi lado que si tuvieras que resumir los desafíos que tienes hacia adelante además de toda esa cantidad de logros la verdad muy muy valiosos que a qué desafío se enfrenta una estrategia como campesina en este momento en Colombia bueno yo creería que el primero es lograr que se entienda no verlo como una acción aislada sino como un compromiso nacional que involucra al Estado que involucra a la población civil y que cada uno espere o pueda mejor aportar algo de lo que tiene para que el resultado se dé de manera integral la integralidad y es fácil el otro desafío que ya venimos superando pues es fundamentalmente el reconocimiento del campesino como un actor especial su diferenciación con el resto de la población rural con reconocer la economía campesina que es específica no es lo mismo la agricultura comercial en una gran extensión de tierra con un solo producto que la economía campesina en microfundios y con una gran diversidad de productos esos son temas necesarios diría que el entendimiento y por supuesto el reto es lograr la voluntad tanto política del Estado como la voluntad de todo el sector privado en articularlos creo que lo estamos logrando pero pues hay que avanzar porque apenas estamos iniciando excelente sí estamos llegando ya a la hora de duración yo creo que no veo más más preguntas desde el lado de nuestros participantes tal vez si quieren les pediría encender las cámaras para hacer una foto acá que nos quede de recuerdo de registro de la participación si son tan amables estamos tratando también de generar el pop-up el cuadrito que aparece con la evaluación un poco de como vieron el evento pero no estoy seguro que lo podamos lograr ahora así que ahí está la encuesta muchas gracias Lore por favor vayan diligenciando son cuatro o cinco preguntas para que nos cuenten desde su perspectiva cómo vieron el evento si es la primera vez que participan y ya estamos viendo aquí varias respuestas de los participantes tenemos muchos participantes que ya han estado antes en videoconferencias con con el SENA y con Sinterfor y también les agradecemos la calificación muy alta que le están dando también al programa esta estrategia como bien aclara siempre Luis Alejandro es una estrategia que en Colombia está significando muchos cambios y que está dando un viraje a lo que es la tradicional rigidez de nuestros programas de formación para que le dé cabida a las personas como las personas del campo que sabemos que necesitan y que requieren un acceso más rápido ya vi que encendieron la cámara entonces los animo a que le aprendan más para las más personas para hacer aquí una foto de registro del evento que apenas me aparece un ya estamos ya estamos con las con las cámaras un saludo ahí a todas las personas a las personas que asiduamente nos acompañan en nuestras videoconferencias la verdad desde los distintos países ya mencioné a Costa Rica Haití Chile México y muchos otros colegas que están aquí participando ya hicimos también la fotografía me queda agradecerle muchísimo al Sena una vez más que con esta generosidad de siempre nos han acompañado y nos han permitido compartir sus conocimientos y sus grandes experiencias a ustedes por acompañarnos vamos a tener vamos a seguir en este ciclo de videoconferencias en nuestro sitio web y los que están suscritos a nuestro boletín de novedades pueden estar viendo cuáles son y por supuesto también a Lore nuestra colega de Sinterfor que nos estaba acompañando con el Zoom Lorena Llana así que no es más por hoy no sé Luis Alejandro si quisieras agregar algo o vamos a raro ¿Puedo pedir una última claridad? Muy breve sí por favor ¿Quién habla? Wilson Romero desde Garzón Willam Sí señor Cuando Luis Alejandro contestó alguna pregunta sobre equipo y herramientas la enfocó a equipos digamos y herramientas pedagógicas yo quería si hay equipos específicos digamos para el análisis de suelos para monitoreo y demás o sea equipos ya técnicos digamos no sé si hay algunos ¿Tienes? Aiza Bueno sí efectivamente en los kits de formación se llevan elementos herramientas es que estoy no bueno estoy por salir pero por supuesto hay algunas que no no van allí entonces para esos efectos estamos mirando como desde nuestros centros de formación y de manera ocasional los aprendices puedan también hacer unas sesiones de formación específicas en nuestros centros donde sí disponemos de toda esa ese paquete integral o a través de nuestras aulas móviles donde también se cuenta con ellos tenemos que como es tan diverso el tema ir combinando las distintas alternativas que tenemos pero por supuesto ese es el propósito excelente bueno muchísimas gracias una vez más seguiremos muy pendientes de las nuevas avances que logra el SENA y de verdad gracias al equipo del SENA Luis Alejandro nos seguiremos viendo entonces muchas gracias un buen día para todos y todas y hasta la próxima un abrazo para todos hasta luego gracias Alejandro saludos que estén muy bien saludos saludos